Los días del astro rey contados están Se mueren con tu va y ven agitados van Mi contributo a ti hoy me ofreceré ¿Por qué debo de partir al atardecer? Y lo sé, no estoy bien No me canso de mirar mi futuro mal Verdugo y gloria eres tú, de la mano va La salida no existe y escapar no es plan Porque a las malas de ti me quiero quedar Ya lo ves, así es, es mi gusto creer Que me amas aunque tu leyenda soy ser Y otra vez Hoy te espero después de que haces en mí tu voluntad para ti Y otra vez Hoy te espero después de que haces en mí tu voluntad para ti Y otra vez Hoy te espero después de que haces en mí tu voluntad para ti Y otra vez Hoy te espero después de que haces en mí tu voluntad para ti Y otra vez Muchísimas gracias Gracias